Bueno, pues primero que nada, Chava, muchísimas gracias. Efectivamente nos conocemos desde hace muchos años ya. Antes de tener esta plática, estaba pensando desde cuándo conozco a Chava. Y sí, efectivamente, teníamos 16, 17 años. No tenemos por qué decir nuestra edad, pero son varios años. Entonces, no, la verdad para mí es padrísimo poder hacer cosas así como estas con gente que conozco, con gente que aprecio y que podamos aportar sobre todo a la juventud, porque yo creo que somos ahora sí que la punta de lanza de México, del país. Al final somos los que estamos tomando el liderazgo en México, en todos los ámbitos, pero son los jóvenes. Entonces, está padrísimo que pueda platicarles. Ojalá se puedan inspirar, que puedan sacar algo de esta plática. ¿Quién es Nuria? Bueno, pues ya resumiste muy bien. Pero bueno, llevo 15 años ya en Selección Nacional. Soy de Guadalajara, me vine a la Ciudad de México en el 2005, justo para continuar con mi carrera deportiva, porque como es un deporte, bueno, soy la capitana del Equipo Nacional de Natación Artística, antes conocido como Nado Sincronizado. Y efectivamente, pues tengo dos Juegos Olímpicos en mi haber, cuatro Juegos Centroamericanos, cuatro Juegos Panamericanos, ocho campeonatos mundiales, diversas medallas. Y ahora me estoy preparando ya para mis terceros Juegos Olímpicos en Tokio, donde quizás y muy posiblemente sean mis últimos Juegos Olímpicos. Entonces, también estoy preparando esa parte de mi vida, ¿no? El retiro, el cambio de vida, que pues obviamente el deporte no es para siempre. Entonces, pues también como joven, como atleta que soy, pues tengo que estar siempre como viendo más allá, ¿no? Yo soy de las personas que siempre hay que tener un plan A, B y C por cualquier situación que te pueda pasar. Y bueno, me considero una mujer pues sumamente positiva, no sé si es parte de lo que el deporte te enseña, pero como que constantemente trato de ver las cosas buenas, de las cosas hasta las más malas que te puedan pasar. Mi cabeza es como un reflejo que dice, ¿qué es lo bueno que me llega por esto, no? O sea, como que no te enganches. Y creo que eso ha sido como la pieza clave para que yo haya llegado hasta donde estoy. Porque por supuesto que me han pasado 600 mil cosas difíciles en estos años, pero siempre los he visto como oportunidades.